Morrope y todos sus caceríos se prepara para la gran apertura del restaurante campestre El Cruceñito. Panamericana Norte, kilómetro 816 y medio, cruce la planta de sal de Morrope. La celebración será con una gigante yunza de carnaval repletita de regalos. Este domingo 29 de enero, venga a disfrutar con toda la familia. Desde las 12 del mediodía, los riquísimos platos a la carta. Y desde las 3 de la tarde, baila, goza con los inspiradores del amor. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó. Los inspiradores del amor. Amor, amor, no me olvides, no. Sí, los inspiradores del amor. Totalmente gratis, gratis, gratis. Yo soy el tomador, mi vicio es el híctor. Este domingo 29 de enero, venga a bailar con los inspiradores del amor. Desde las 3 de la tarde, en la gran apertura del restaurante campestre El Cruceñito. Con la mejor yunza de carnaval, repletita de regalos. Te esperamos con toda la familia. En el kilómetro 816 y medio, cruce de la planta de sal, Morrope. ¡No volten! En el encuentro, preso de tu amor. Auspician, agregados Cruceñito, Panamericana, Norte, kilómetro 816, Morrope. Comercial de gorros, Cruceñito, Girón, Montevideo, Lima. Hostal El Cruceñito, Calle Augusto, Beleguía, Morrope. Florería La Rosa, Calle Real 368, Morrope. Botica Red Pharma, Avenida Los Incas y Avenida Tahuantinsuyo, Morrope. Creación de Yomar Yair, de Mauro Santa María y Esposa. Y la marca Urusar, Lima. ¡Gracias!